Familia Niner sean bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me habían pedido mucho y que por fin da a luz, los Jack Brothers, ese trío de talentosos jugadores ofensivos de los 49ers, dos receptores y una ala cerrada. Ustedes ya saben de quién se trata, así que sin más que agregar, vamos de lleno con este programa especial sobre los Jack Brothers en Canal 49. Muchos se preguntarán qué significa Jack Brothers, pues bueno, las siglas quieren decir Yards After Catch Brothers, que traducido al castellano quiere decir los hermanos de las yardas después de la atrapada o algo así. Raro nombre pero bastante interesante, sobre todo por lo que significa no solo para ellos, sino para la ofensiva de los Niners. El tener al trío de receptores que más yardas genera después de cada atrapada es realmente notable. Así que vamos a descubrir por qué de este nombre y quiénes son cada uno de estos Jack Brothers. Divo Samuel Receptor número 19 Taishon Raccoon Divo Samuel nació el 15 de enero de 1996. Su padre lo apodó Divo con la intención que tomara la actitud del tipo rudo de la película Friday, ya que sufría de bullying en la escuela cuando era muy pequeño. Esto no solo lo ayudó para frenar el acoso escolar, también lo benefició para enfocarse en el fútbol americano. Por esta razón, cada partido lo juega como si fuera una pelea callejera, con actitud de tipo rudo, fuerte y competitivo en el campo. Estilo que ahora lo caracteriza, y si no, pregúntenle a Aaron Donald. Divo Samuel siempre soñó con salir en televisión y fue hasta su año de novato en South Carolina que lo pudo hacer. Pero en su primera jugada, soltó el balón y además salió lesionado del tendón de la corva, y solo pudo regresar hasta la última parte de la temporada. Las lesiones lo limitaron mucho en su etapa colegial, pero a pesar de eso siempre destacó en el terreno de juego. Sobre todo, sus actuaciones en el último año hicieron que Shanahan se enamorara literalmente de él y lo seleccionara en el draft 2019 con el pick 36 de la segunda ronda. Shanahan sabía que con él podía explotar su sistema ofensivo de maravilla. En su temporada de novato con los Niners, debutó en la semana 1 en contra de los Tampa Bay Buccaneers, pero fue hasta la semana 2 contra los Cincinnati Bengals que consiguió su primera anotación por aire. Al final tuvo una temporada bastante destacada, que culminó en la llegada al Super Bowl, y en la cual nos maravilló con su manera de correr el balón, siempre pelear por más, rompiendo el primer contacto y siendo muy elusivo. A Divo podríamos adjudicar la creación del ahora famoso apodo de The Jack Bross, pues en 2019 Divo fue el segundo jugador con más tacleadas rotas para un receptor o ala cerrada con 18, siendo solo Kirill el único con mayor producción que él. En 2020 se fracturó el pie y el tendón de la corva y se vio limitado a solo 7 partidos, en los cuales no llegó a lucir como en su primera temporada. Excepto contra Rams, quienes no han encontrado la manera de frenarlo. Y si no me creen, pregúntenle a Aaron Donald. Divo hoy en día es uno de los jugadores más explosivos y duros de la NFL. Es un receptor disfrazado de corredor o viceversa. Es tan versátil que difícilmente las defensivas pueden descifrar qué es lo que hará el 19 de los Niners cuando está en el terreno de juego. Como último dato, solo AJ Brown promedió más yardas después de la recepción que Divo con 8.8 en 2019. Sus 25 tacleadas rotas solo fueron superadas por la Mark Jackson que tuvo 42 entre todos los no corredores. Brandon Ayuk, receptor número 11 Brandon Ayuk nació el 19 de marzo de 1998 en Rocklin, California. No provenía de una familia de renombre y no hay mucha información sobre su vida temprana. Solo que en la secundaria jugó como receptor abierto y como backdefensivo. Comenzó su carrera universitaria en Sierra College. En su primer año atrapó 29 pases para 573 yardas y 5 touchdowns. Y fue nombrado All Big 8 Conference. Ayuk completó su segundo año con 2,499 yardas y 21 touchdowns. En su tercer año prefirió el estado de Arizona para sus dos últimos años de elegibilidad en la NCAA sobre otras universidades como Colorado, Kansas, Tennessee y Alabama. Terminó su temporada senior con 65 atrapadas para 1,192 yardas y 8 touchdowns. Devolvió 14 despejes para 226 yardas y un touchdown. Y 14 patadas de salida para 446 yardas. Números que llamaron poderosamente la atención de Shanahan y compañía en San Francisco. Al grado de ser tomado con el pick 25 global de la primera ronda en 2020. En su temporada de novato jugó 12 juegos y promedió 12.5 puntos por partido. Pro Football Focus le dio la tercera mejor calificación como novato. Ayuk al cierre de su temporada atrapó 10 de 11 pases para 125 yardas y anotó 2 touchdowns. De esas, todas excepto 5 fueron contra coberturas personales. Ayuk no se usó tanto ni con tanta eficacia como corredor en sus últimos 3 juegos. Pero lideró a los 49 en pases lanzados, recepciones, yardas recibidas y touchdowns desde la semana 7 a pesar de perderse un juego y fue quinto en la NFL en yardas por juego con 93.7 durante ese tiempo. Si comparamos estadísticas, Ayuk incluso se vio mejor que Samuel a lo largo de 11 juegos jugados. Ayuk tiene 59 recepciones para 733 yardas y 5 touchdowns. Samuel jugó 15 partidos en su temporada de novato y sumó 57 recepciones para 802 yardas y 3 touchdowns. Ambos jugadores tienen estadísticas similares como novatos, pero el mayor indicador de que Ayuk es mejor es la cantidad de juegos jugados. Con esto sabemos que Ayuk será un arma más peligrosa en este 2021 y se espera que Shanahan lo utilice más como corredor. George Kittle a la cerrada número 85 Kittle nació un 9 de octubre de 1993 en Madison, Wisconsin. Hijo de Bruce Kittle, quien también jugó para Iowa y es un ex entrenador de fútbol universitario. Básicamente siempre jugó en Iowa y terminó jugando en esa universidad. Su primera temporada en colegial en 2014 solo atrapó un pase para 25 yardas. Ya en 2015 se destapó un poco más con 20 recepciones para 290 yardas y 6 anotaciones. Y para su temporada senior terminó con 22 recepciones, 314 yardas y 4 anotaciones. Esto le valió ser elegido por los San Francisco 49ers con el pick 146 global en una quinta ronda del draft de 2017. Y bueno, ya hablaremos en otro programa del señor cero miedo porque no acabamos con lo que lleva en su carrera en San Francisco. Así que regresando al tema, en 2020 Divo Samuel le dio la bienvenida al novato Brandon Ayuk al club de los Jack Bros. Los receptores de los San Francisco 49ers se enorgullecían de su capacidad para acumular yardas después de la recepción. Es una habilidad que Kyle Shanahan y el gerente John Lynch han buscado en sus armas ofensivas. Sin embargo, Jack Bros. parece un mote muy exclusivo para un club en donde solo hay dos miembros. Aparentemente el ala cerrada All Pro George Kittle aún no ha recibido su invitación a pesar de liderar al equipo esta temporada en yardas totales después de la atrapada. Ya hace dos temporadas a toda la liga. Kittle dijo en algún momento ¿Soy parte de los Jack Bros? No recibí una invitación formal o una camiseta de nada. Diciéndolo en forma de broma Ni siquiera tengo la camiseta de Divo, así que estoy un poco confundido por eso. Pero está bien, veré si este año puedo llegar al club. Sin embargo, Kittle definitivamente ha aceptado la invitación. Se ha puesto la camiseta y no por nada es el líder de estos Jack Bros. Ya que conocimos un poco de los miembros de esta secta, club o hermandad llamada Jack Bros. Analicemos un poco más a fondo la finalidad de esto. Y por qué es importante para los 49ers contar con ellos. Y es que el sistema ofensivo de Shanahan se inclina hacia un ataque terrestre con muchas variaciones y movimientos presnap que buscan establecer distancia con las defensivas y acumular yardas. No por nada los Niners son top 3 en intentos de corrida que han generado más de 20 yardas. Sabemos entonces que la base del ataque californiano es el ataque terrestre y eso no es ningún misterio. Lo esquema de bloqueo de zona genera muchísimas yardas por esta vía y esa seguirá siendo la cara de la ofensiva este año. Y aquí es donde entran los Jack Bros. Porque tenemos ya una línea ofensiva de miedo con Trent Williams, Laken Tomlinson, Alex Mack, Aaron Banks y Mike McLeach. Y un cuerpo de corredores con Raheem Munster, Kyle Juszczyk, Jamaitl Hasty y ahora Trey Zermon. San Francisco luce devastador por tierra indudablemente y tal vez aún más poderoso que en 2019. Con esto ya tendrán las defensas para preocuparse en cada partido. Pero si agregamos a la ecuación a George Kittle, Divo Samuel y Brandon Ayuk, esto simplemente se vuelve bestial. Pues Shanahan nunca ha buscado un deep treat como prioridad. En Atlanta para su fortuna tenía a Julio Jones y eso definitivamente potenciaba esa ofensiva. Pero en San Francisco lo que busca y sigue buscando son este arquetipo de receptores, como Jerry Rice. Claro, todos están a años luz de Jerry Rice, no solo en San Francisco sino en toda la NFL. A lo que me refiero es a jugadores que puedan correr excelentes rutas, con muy buenas manos y capaces de generar yardas en cuanto tienen el balón. Eso es lo que hizo a Jerry Rice el más grande. Y esas características tienen Samuel, Ayuk y Kittle. La mejor manera de contrarrestar la presión a un coreback es deshacérselo más rápido del balón y si no pregúntenle a Brady Mahomes o Manning. Shanahan sabe que al tener como base un ataque terrestre poderoso, las defensivas necesitarán paquetes pesados y eventualmente hombres extra en la caja. De esta manera, jugadas de play-action, pases pantalla, jet sweeps, end rounds y pases en trayectorias cortas son puro veneno para las defensivas. Algo muy similar a lo que hacía San Francisco en tiempos de Montana y Young, que si bien podían tirar uno que otro pase profundo, la ofensiva de la costa oeste priorizaba los pases cortos y lo que Rice, Taylor, Jones o Craig podían hacer con el ovoide en sus manos. Este año veremos algo muy similar a 2019 con Jimmy Garoppolo en los controles, pero eventualmente la ofensiva lucirá más como la de 1994 cuando Lance tome las riendas de la ofensiva. Entonces, teniendo un mariscal de campo tipo Young, que además te puede deshacer con las piernas como lo hace Troy Lance, esta ofensiva será prácticamente imparable. Con los Jack Bros en el campo hay muchísimas zonas que cubrir y las defensas tendrán que escoger su veneno. Y es que Kittle, Samuel y Ayuk son máquinas de generar yardas. Según Pro Football Focus, Samuel promedia 9.5 yardas por recepción, atrapa el 72% de sus pases y además promedia 8.4 yardas por acarreo. Además, Divo Samuel es líder rompiendo tacleadas con .32 por partido. Luego tenemos a Kittle, que tiene una calificación de 92.5 según Pro Football Focus. Ha roto 45 tacleadas para 1.748 yardas, más que ningún otro ala cerrada en la NFL. Además, se ubica en el tercer lugar como ala cerrada al romper .23 tacleadas por partido. Y por último, pero no menos importante, a Ayuk, que promedió en su año de novato 12.11 yardas por recepción y 17.25 yardas por acarreo. Los tres tienen características diferentes por posición y por cualidades. Por ejemplo, Samuel es un tractor agresivo al que le gusta pasar por encima de los defensivos. Ed siempre juega con la mentalidad de arrollar al menos a un defensivo que se le ponga enfrente y lo hemos visto más de una vez. Kittle es una bestia que cuando corre con el balón se necesitan a veces a más de dos hombres para derribarlo. Pero pareciera un elefante queriendo ser cazado por leones. Kittle ha dicho que los Jack Broad buscan el ataque vertical. No les gusta perder yardas tratando de evadir contrincantes porque según él, se pierde mucho tiempo y da oportunidad a que lleguen más defensivos a detenerlos. Por eso siempre es ir hacia adelante. Y luego tenemos a Ayuk, que si bien no es un tractor o una bestia como las anteriores, su habilidad para correr rutas, su atleticismo para evitar tacleadores y sus largos brazos para lograr separación lo hacen generar yardas al por mayor. Hablamos de una tercia de receptores inigualable en toda la NFL que además pueden hacer de corredores y que son por si fuera poco excelentes bloqueadores. En resumen, como dijo Divo Samuel, los Jack Bros. generarán mucho estrés a los coordinadores defensivos intentando descifrar quién tendrá el balón en cada jugada, de qué forma y cómo los podrán detener. Y llegamos al final de este especial de los Jack Bros. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Eso me ayudará mucho. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Y no olviden invitar a más aficionados Niners a unirse a Canal 49. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente, el sábado, para continuar con mi historia de Trail Lance en el Franchise Mode. Mucha buena vibra a todos y ya lo saben... ¡GONDINERS!